Cambios en las clasificatorias 2023 de LOL. El primero de ellos es que ahora tu liga se resuelverá dos veces al año. La primera parte será a principios de año, en enero como de costumbre, y la segunda parte será a mediados de año. Esto significa que tendrás que jugar tus partidas de posicionamiento dos veces al año y también tendremos dos skins victoriosas al año, una por cada etapa. Y hablando de skins victoriosas, ya no será obligatorio llegar a oro para conseguir las skins victoriosas, por lo que jugadores de LOL, plata e inferior van a poder conseguirla, como te voy a explicar en un momento. Pues se modificarán los beneficios por jugar clasificatorias, ya no serán solamente 4 recompensas por etapa, sino que ahora habrán muchas más recompensas y serán más fáciles de conseguir, como llaves, cofres. Solamente debes de jugar mucho, con cada partida ganarás puntos del pase de clasificatorias, pero las victorias dan más puntos que las derrotas, así que llegarás a la meta final mucho más rápido si ganas más de lo que pierdes. Y dentro de las recompensas por jugadores hará la skin victoriosa. Aún no se ha dicho cuántas partidas debes de jugar, pero seguramente sean bastantes y sea la última meta. Y es por eso que ahora no importa tu liga, todos van a poder conseguir la skin victoriosa, solamente hay que meterla más al vicio. Y también permanece la opción de llegar a oro para conseguir la skin victoriosa, no importa si luego bajas a plata, igual vas a tener la skin. Le chiste es llegar a oro por lo menos una vez. Cambio a las promos de liga, ya no serán al mejor de 5, sino que será al mejor de 3 partidas. Así será más cómodo y verás más rápido si vas a ganar tu promo o si vas a perder por culpa de algún troll. Todos esos cambios se deben a que Raid no quiere que hayan jugadores que jueguen unas cuantas partidas, lleguen a oro y se vayan a jugar en sus morphs o dejen tiradas su cuenta hasta el siguiente año. Por eso ahora serás recompensado por invertirle mucho tiempo a los rankets y para los jugadores que superan la liga de oro, también recibirán cromos para su skin victoriosa. Cambios a las partidas de reclutamiento. Ahora podrás cambiar el orden de selección con otros jugadores en las partidas de reclutamiento, solamente presionando el botón junto al retrato del invocador, facilitando las estrategias. Ah, y ya no aparecerá invocador 1, 2, 3, 4, 5, sino que ahora aparecerá Grompo, Lobrego, Dagarraco, Rocoso, Cangrejos, Cuchillizo. Todo eso para facilitar más la comunicación. Así que pregúntale a tu amigo el Grompo si le gustaron los cambios de las rankets para esta temporada 2023 y escriban su opinión en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensan. Gracias por ver el video.